Nació en Kuwait hace 49 años y en Río 2016 compite como deportista olímpico independiente. Este miércoles logró la medalla de oro en la prueba de tiro fosa doble, el tercer metal en su cuenta de Juegos Olímpicos. Es militar de profesión, Aldehani compite en Río como deportista independiente porque su país Kuwait está sancionado por el Comité Olímpico Internacional por injerencia del gobierno en el deporte. El medallista de oro también obtuvo preseas en Sydney 2000 y en Londres 2012 con una de oro y una de bronce respectivamente.